Gracias por seguir con nosotros aquí en Tu Voz en la Comunidad. Y ahora yo estoy súper bien acompañada y no nada más eso porque me siento bien protegida con el Hijo del Santo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Blanca. Muy contento de estar contigo. Es un placer. Además tenemos a Aida Navarro, que ella nos está acompañando de una organización excelente que está aquí para darles un buen mensaje y además nos va a platicar por qué está aquí el Santo también involucrado en esta obra. ¿Cómo estás? Muy bien, Blanca. Muchas gracias por recibirnos. Encantados de estar con tu público en tu programa. Platícanos de esta organización. Bueno, Costa Salvaje es una organización sin fines de lucro. Nos dedicamos a proteger y conservar la costa y la vida marina en las Californias y en América Latina en general. Entonces, pues para nosotros es muy importante hacer llegar el mensaje a todos los latinos, en particular de California, de la importancia de proteger el mar. ¿Y qué mejor que hacerlo con un superhéroe? Con un superhéroe. Efectivamente es un superhéroe dentro y fuera del ring. Y en esta ocasión, pues es el superhéroe del océano porque nos está ayudando a proteger especies marinas, a hacer llegar la información al público latino sobre la importancia de proteger el mar. Y ahorita... Oye, qué bien. La verdad es que del ring, entonces vamos a luchar, pero por el mar y el bienestar. Así es. De lo que está dentro. Así es. Blanca, para mí es un gran orgullo estar al lado de Costa Salvaje, llevando este mensaje, pues a toda la gente, a todos los niños sobre todo. El mejor equipo del Hijo del Santo, ¿sabes quién es? ¿Quién es? Los niños. Los niños. Porque los niños a veces nos enseñan muchas cosas porque están todavía en una etapa de pureza y se preocupan más por la naturaleza que los propios adultos. Y por eso yo sé que los niños este mensaje lo van a llevar a sus papás de cuidar nuestros mares, de no tirar basura en los océanos, de no tirar bolsas de plástico, de cuidar nuestros mares porque es alarmante las cifras que tenemos ahora. Las estadísticas nos hablan de que en el año 2048 ya nuestros hijos no van a poder comer pescado. Ya no va a haber qué pescar. Eso es alarmante verdaderamente. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a esas alturas? O sea, ¿qué tenemos que cambiar entonces? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Afortunadamente todavía estamos muy a tiempo de revertir la situación. Hay, bueno, distintas cosas desde que el público, como comenta el Hijo del Santo, bueno, que tenga precaución de no tirar basura, de proteger a los animales cuando tengan oportunidad. Pero muy importante mencionar que California está haciendo una iniciativa histórica, que no se ha hecho en ningún otro lugar del mundo, que se trata de establecer áreas marinas protegidas, que es como los parques nacionales que tanto nos enorgullecen, pero dentro del agua, para permitir que dentro de estas zonas los peces se puedan reproducir, que no los estemos pescando. ¿Santo, a ti te gusta el mar? Me encanta. Fíjate que mi signo zodiacal es acuario. Y no sé si tenga alguna relación, pero a mí relación con el mar, obviamente, bueno, pues es un signo de aire, ¿no? Pero tiene relación también con el agua. Y me encanta bucear, me encanta nadar, me encanta tomar sol. Y las veces que he tenido la experiencia de sumergirme, bueno, es un mundo maravilloso el mundo submarino. Y qué padre que puedas, como dices tú, tenerle el respeto fuera y también. Claro, claro, porque nuestros animales marinos, nuestra fauna, nuestra flora marina merece un gran respeto. Así como lo hacemos en los bosques y cuidamos a los animales y cuidamos a nuestras mascotas, bueno, pues los peces también merecen un gran respeto. Y creo que es momento ya de respetarlos. Claro que sí. Fíjate, Aida, tú nos estabas comentando de unas zonas que se van a estar protegiendo si esta iniciativa pasa. ¿De qué manera va a beneficiar esto a la causa? Lo que nos va a beneficiar a todos, porque a la larga estamos hablando de que podríamos darle una oportunidad al mar de que se recupere. De que tengamos mucho más pescado, para que no nada más pesquemos hoy y por los próximos 10 años, sino que al contrario, podamos seguir pescando por muchísimas generaciones. Entonces, piensa como en una cuenta de banco. Cuando tú metes capital, pues la idea es que empieces a generar intereses. En este caso, las áreas marinas protegidas estarían, serían este capital y todos los peces que surjan ahí y se van al resto del mar, serían los intereses de los cuales podríamos vivir sin tener que acabarnos el capital del cual dependemos. Claro, entonces vamos a tener mejores pescaditos, o sea, peces, mejor pescado cuando ya estén fuera y además mejores aguas. Y nosotros vamos, como dice el santo, de repente a practicar el buceo. Oye, ¿no ves puro mugre heretero ahí adentro? Así es. O te estás, ¿no? Es muy triste cuando ves los mares sucios. La botella ahí tirada, el vidrio. Ahora es muy fácil ayudar, bueno, no tirando la basura, pero a los niños cuando vayan a estas bellas playas y vean una botella o vean cualquier papel, pues levantarlo, aunque no sea nuestro, pero pues tenemos que ayudar, levantarlo y colocarlo en su lugar, ¿no? Que es un basurero. Rápidamente, la página de internet para más información. Defiendelmar.com, ayúdenos junto con el santo a defender el mar, comiéntanse en luchadores del océano para salvar a la vida marina. Pero la verdad es que no hay como este luchador, de todas formas. Muchas gracias. Gracias a ti. Eres toda una leyenda. Muchas gracias, gracias a ti y un saludo muy cariñoso a todo mi público de California, a todos mis paisanos, porque siempre que vengo me reciben con los brazos abiertos y sé que este mensaje va a llegar a lo más profundo de su ser, van a tomar conciencia y el 22 de abril invitarlos a que apoyen todo este plan y los niños también pueden apoyar y pueden votar, ¿eh? Gracias. Y gracias a ti también, Aida. Volvemos en un ratito más, por ahora, a la breve pausa comercial. Gracias. Gracias.